Yo reconozco que es un tema que a mí se me escapa, no lo entiendo bien, porque me parece que o no lo estoy entendiendo yo muy bien, o en realidad es un poco más sencillo de lo que se está diciendo. Aquí tienen dos ideas centrales. En toda la sociedad, si podemos hablar de economía, de cualquier tipo de tesis que estemos haciendo, pues los modelos sean de organizar una empresa, de organizar un destino, etc., que se acaban imponiendo son, uno, son aquellos que, uno, favorecen más a quienes tienen más y mejor acceso a los mecanismos que condicionan el que se impongan unos u otros. Y dos, aquellos modelos en los cuales los agentes favorecidos por los mismos lo perciben claramente, y los no favorecidos los perjudicados no los perciben tan claramente. En realidad, digámoslo así, la tesis general que está detrás de la idea de gobernanza es, usted cuando quiera estudiar, estudieme esto, estudieme cuáles son estos factores. Ahí tienen un artículo que publicamos hace, no sé si cuál es el año pasado, algunos conocen, sobre la moratoria. Al final, cuando veías la moratoria en Canarias, lo que pasa es que, o sea, hay modelos mejores o peores. ¿Por qué se imponen unos modelos? Todavía estamos en esta fase que llamábamos, formas de no hacer una tesis, el ansio por cambiar el mundo. Creo que es bueno intentar rehuir de un enfoque, un punto ingenuo o naif, según lo quieran llamar, en el cual uno piensa, el modelo que se impone es el mejor. No sé si tenía aquí algo puesto. No sé si le suena, el Mac es mejor, se han puesto el PC porque sea mejor que el Mac. A mí es que estas cosas me apasionan. Sí, lo que me apasiona es, pónganse a leer estudios de economía política y al final las relaciones siempre están ahí. Entonces, esta idea creo que es un poco ingenua de decir, voy a descubrir el mejor modelo porque el mejor modelo es el que se va a aplicar. Si no tenemos en cuenta esto, es ingenuo. Con lo cual, por terminar con esta parte de forma realista, sean realistas, intenten conocer el mejor modelo, pero no olviden que esto influye bastante. Por lo tanto, para intentar solucionar esta parte, posibles remedios en los que ya he llamado la humildad de Brico Price. Que al principio todo el mundo quiere hacer una tesis súper, súper importante. de, pues, si yo veo cómo ha descomponido el agua de hidrógeno y es en otra forma la necesidad energética, el turismo sostenible, ¿vale? Y al final las tesis se acaban quedando en este ejemplo que siempre pongo yo porque te da para reírte, pero creo que es un poco realista. Es una broma, evidentemente. Al final una tesis es algo así como irregularidades en el periodo menstrual del mosquito hembra japonés. Los efectos de la manga atómica sobre las generaciones de Hiroshima, 1944-1946. De hacer una tesis para saber si hay que prohibir la gente de telefonía móvil porque causan cáncer a hacer eso, parece que es menos entusiasmante. Pero al final, quizás lo que tú vas a hacer es, tú no puedes decir si hay que prohibir la gente de telefonía móvil, pero lo que sí que puedes decir es que aquellos sujetos que se hubieran sometido a una elevada radiación tenían una equis consecuencia. En definitiva, esta frase me quedó chula. La ciencia avanza por acumulación y nosotros somos granitos de arena y la playa es una cosa mucho más grande que nosotras. Lo único que podemos hacer es un grano de arena. Y es lo que tenemos que pensar, que con suerte también sale lo que se dice que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Todo importa, pero nadie es tan importante. Es un consejo para decir, primero uno siempre, yo recuerdo el año pasado, esto era a nivel de grado, la asignatura técnica de investigación social, unas chicas, se pueden imaginar el perfil, y una frase decir, ah, pero es que entonces no puedo hacer ningún trabajo sobre ningún tema que sea verdaderamente importante. Imagínense, una chica de 20 años, de sociología, entusiasmada por cambiar el mundo, no sé cuánto y tal, y cuando intentaba se le decía, no, no, pero a ver, aterriza, aquí al final hay que acabar haciendo una encuesta. Pues esa era su primera reacción. Es que al final no puedo hacer nada que sea verdaderamente interesante. Quizás, es decir, el realismo es, lo puedes hacer, pero tú nunca vas a hacer sino un granito de arena. Lo verdaderamente interesante es la playa, y lo que podemos quizás aspirar a ser parte de esa playa. Problemas, o sea, ¿por qué consejo intenta evitar esto? Porque las tesis demasiado ambiciosas se alargan eternamente. Siempre tenemos la sensación de que con un poco más podremos lo que haremos conmigo del mundo, o comprender un poco más de lo que queremos. Pero el conocimiento es una tarea sin fin. Siempre hay que poner un punto, punto de corto. Y esto entre director y doctorado, tendrán que acordar y decir, hasta aquí se llega, cuando se habla de, por ejemplo, no sé si han asistido, escribir artículo de investigación, todo artículo termina diciendo, yo quería conocer una serie de cosas, he descubierto todas estas, y quedarían estas otras por conocer. Entonces, el problema de cuando uno quiere decir mucho, es que nunca llegarías a redactar esa parte final del artículo, donde tú dices, con todo esto que hemos conocido, ahora resultaría súper interesante conocer esto, esto y esto. Ya, pues, dejárselo a los demás, oye, que también tienen derecho a hacer tesis, ¿verdad? Imagínense, si alguno de ustedes hiciera esa tesis tan maravillosa, el resto nos íbamos a casa, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? E...